El recuerdo que tengo de mi padre El mirarlo madrugar muy temprano Y decir esto de él me enorgullece Porque él siempre fue un grande ser humano Cien por ciento fue priado por el campo Con su esposa y sus hijos de la mano Este gusto que tengo por el campo Es herencia de mi padre del plano Porque siempre lo miren los caballos Con las vacas arreando por el llano Y su yunta lista para la siembra ¿Cómo lo hacen? ¡Buen hombre mexicana! Es por eso que tengo este recuerdo Porque siempre hubo un hombre verdadero Y lo digo que gracias a su ejemplo Ahora tengo todo lo que yo quiero Yo soy ranchero pero visto a la moda Si se ocupa de botas y sombreros Digo, si me las entrega la vieja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, boys! Y arriba a todos los viejitos De la cabeza plateada Los consejos que de niño me daba Aquí sigue bien firmes en mi mente Me enseñaste cómo tener amigos Y el respeto para toda la gente Y yo siento que no te he defraudado Porque fuiste un hombre inteligente Nunca pienses que yo voy a olvidarte Porque fuiste el que me dio la vida Y es que tengo de ti mil recuerdos Que me han hecho caminar por la vida Y enfrentar lo peor de las tormentas Fuiste bueno para encontrar salida Es por eso que tengo este recuerdo Porque siempre fue un hombre verdadero Y yo digo que gracias a su ejemplo Ahora tengo todo lo que yo quiero Soy ranchero pero visto a la moda Si se ocupa de botas y sombreros